Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué buena pregunta de R.C. Sproul. La pregunta que vamos a tratar en este día, junto con la respuesta que el Dr. Sproul va a responder, es esta. ¿Cuál fue el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y el Dr. Sproul responde así. Bien, el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no fue esencialmente diferente del rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Aunque hay algunas diferencias, hay una unidad esencial entre los dos testamentos. El Espíritu Santo estuvo activo de muchas maneras en los tiempos del Antiguo Testamento. Primero, y por sobre todo, fue parte de la obra de la creación llevada a cabo por la triunidad. En el acto mismo de la creación participaron tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu se movió sobre las aguas, generando orden y estructura a partir del aún desordenado universo que vemos en los primeros versículos de Génesis. La gente fue regenerada en el Antiguo Testamento tal y como lo es en el Nuevo. Y nadie puede ser regenerado excepto mediante la influencia de Dios Espíritu Santo. David necesitó el poder regenerador de Dios tanto como el apóstol Pablo lo necesitó en el Nuevo Testamento. Sabemos también que el Espíritu fue muy activo en el sentido carismático, es decir, dotando a ciertas personas del Antiguo Testamento y equipándolas para tareas específicas. Por ejemplo, el Rey de Israel era ungido con aceites, simbolizando que el Espíritu Santo rugía y lo capacitaba para llevar a cabo su vocación de manera piadosa. Lo mismo ocurría con los sacerdotes. Los profetas israelíes que eran agentes de revelación eran inspirados por Dios, Espíritu Santo y equipados para ser mensajeros de Dios ante la gente y para darnos la Escritura Sagrada. Básicamente en la misma forma que los apóstoles del Nuevo Testamento fueron dotados y supervisados por el Espíritu Santo. Así que vemos que el Espíritu estaba activo, regenerando, santificando, preservando, intercediendo, haciendo en el Antiguo Testamento todas aquellas cosas que hace en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento, en el Libro de Números, cuando Moisés se queja debido a que la carga de guiar a todo el pueblo se había vuelto tan pesada que lo aplastaba, ruega a Dios por alivio. Dios lo ordena reunir a 70 ancianos de Israel con el propósito de tomar el Espíritu que estaba sobre Moisés y distribuirlo entre los 70, para que pudieran ayudarlo a guiar al pueblo. Eso es exactamente lo que el texto dice que sucedió. Dios entonces concedió esta capacitación carismática, este don especial, a otras 70 personas, no solamente a Moisés, de manera que todos pudieran participar en el ministerio. Esto no fue regeneración o santificación, fue una capacitación para el ministerio dada solamente a individuos seleccionados. La oración de Moisés fue, quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Números, capítulo 11, verso 29. Aquello por lo cual Moisés oró fue una profecía en la pluma del profeta Joel, quien dijo que en los postreros días ocurriría exactamente eso. Y ocurrió en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro dijo que era sobre esto que Joel estaba escribiendo y que ahora el Espíritu que capacita a la iglesia para el ministerio es dado a todos, no solamente a los libres. Amén. Bien, pues hasta aquí la pregunta y la respuesta que el doctor Sproul da en base a cuál es el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muy buena respuesta de parte del doctor Sproul. Así que esperemos, si Dios lo permite, en el próximo audio que subiremos, que es ¿Hay alguna diferencia entre ser bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Si es así, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues veremos en el próximo audio qué respuesta la que nos da el doctor Sproul. Quiero, bueno, de algún modo quiero pedir disculpas porque he tenido una semana muy acatriada. Normalmente estos audios los suelo subir de semana en semana, pero esta semana me ha sido imposible. He tenido algunos impedimentos y algunos asuntos familiares y es por eso que llevo dos semanas que no subo ningún audio acerca de este libro. Qué buena pregunta, ¿verdad? Dios mediante estaremos intentando en la medida de lo posible poder subir cada semana un audio acerca de este libro. Creo que vamos a disfrutar mucho y ya estamos disfrutando aquellos que escuchan estos audios. Bien, pues si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y sobre todo, bueno, pues como siempre decimos, compártelo y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pues a cuidarse. Estamos aquí en Europa con muchas restricciones y con todo lo que los medios de comunicación están transmitiendo. Y bueno, esperemos que con la gracia de Dios podamos ser guardados en el poder del Señor, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí. Nada más. Muchas bendiciones y hasta la próxima vez. Que Dios nos bendiga mucho. Amén.